Muy buenas gestioneros y gestoneras y bienvenidos a la guía de uno de los mazos que probablemente más ansiosos esperabais, en general. Sé que cada uno tiene sus preferencias, pero en general yo creo que este es el que más ganas había de que trajese. Y fijaos que vengo y hoy estreno nuevos cascos con un nuevo micrófono. Dejadme en vuestros comentarios si pensáis que se oye mejor, peor, una valoración rápida de cómo se oye para quedarme yo un poco tranquilo. Yo creo que se oye un poquito más o menos igual, quizás un pelín mejor, pero si notáis que se oye peor lo que sea, que los antiguos me lo decís, llevo con los antiguos desde que empecé con el canal, o sea, hace ya año y medio, o sea que telita. Y bueno, quería aprovechar esto ya y deciros que muchas gracias a todos los que lleváis todo este tiempo, que apoyéis con comentarios, que hay gente que escribe todos los días, gente que de vez en cuando dice no te suelo escribir, Carrie, pero me veo todos tus vídeos. Muchísimas gracias a todos, a los que, vamos, a todos. Si sale algún tonto, no pasa nada, no pasa nada, que me habéis dicho también, te está saliendo algún tonto, no pasa nada, lo estoy haciendo perfectamente, pasa amor de él y que le den, si se aburre y viene a ver vídeos que no le gustan, pues que los haga. Yo seguiré intentando trabajar por lo que me gusta, por lo que creo que os gusta a vosotros y siempre pues orientándome un poquito con vuestros comentarios y tal como hago. Bienvenida a los nuevos, que sé que os iré bastante con estos de Gallezán, y espero que el rollo os mole. Ya sabéis, un canal que intento que sea algo distinto de todo lo que hay en Hearthstone, España, e incluso castellano podríamos decir incluyendo Latinoamérica hasta ahora, ¿vale? Entonces, habrá gente que le mole el rollo, gente que no, yo lo respeto. Es mi rollo y el que le mole bienvenido y el que no, pues no tiene por qué estar aquí sufriendo. Entonces, vamos con el mazo que nos toca hoy, chicos, el bufadín. El bufadín es uno de los mazos que, como os digo, más ganas tenéis que trajese. Probablemente es un pelín caro para mi gusto, es un pelín caro para mi gusto porque, fijaros, le he metido esta legendaria, la versión esta, como suelo deciros estos días, la estoy haciendo yo estos días las versiones, no son versiones que coja nadie luego cuando escasen más los mazos, esta vez son versiones que estoy haciendo entre comillas yo porque es relativamente fácil hacerlos, te fijas en tres o cuatro y sacas la tuya y ya está. Y, de hecho, no os recomiendo que copiéis nunca mis versiones al pie de la letra, os recomiendo que igual le hagáis uno o dos cambios porque si al final todo el mundo lleva la misma versión, el mazo se vuelve predecible. Entonces, siempre, os recomiendo, siempre, sea cual sea el momento, que hagáis un poco vuestro toque personal. Entonces, chicos, nos encontramos con que le compré esta legendaria. Sinceramente me estoy arrepintiendo un poco haberla comprado, pensaba que iba a tener mucha mayor fuerza en el mazo y la verdad es que no la tiene, no la tiene. Me les ha encantado prácticamente todas las ramas y todos robots para comprar las épicas y legendarias de este mazo y esta legendaria, si no la tenéis, fijad, fijaros, yo la hice pensando que me iban a ir muy bien y no viene tan bien. Oye, si la tenéis, perfecto, pero si no la tenéis no pasa nada. De verdad, si no os lo iría, por ejemplo, parches en el Guerrero de Piratas era mucho más importante que esto aquí. Entonces, hay bastantes épicas, si os fijáis, os voy a decir alguna de ellas. Esta es épica, la de robar cartas. Esta, por ejemplo, es épica, ¿vale, chicos? Y eso es un poco faenilla. Esta también es épica, que es el que también nos da de robar cartas y le bufamos un poquillo. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que son bastante polvos, porque al final cuatro épicas son como una legendaria. O sea, estamos hablando de craftadores, dos legendarias, si no os ha tocado ninguna. Y luego alguna poco común, porque hay muchas cartas aquí de Gajezán, como bien, pues, el de los suburbios también. Bien, pues, el protector este también. Casi todos de suburbios. Este también de suburbios. Este también, bueno, esta es la épica. Esta también es de Gajezán. Esta también es de Gajezán. O sea, bastantes cartas. Entonces, yo lo llevo con huevos. Lo llevo con bastante uno de mana, pues, entre otras cartas, por esta. Por la que nos da de robar tres cartas de uno de mana, que es esta señora. Entonces, esa es mi idea. Os voy a decir mi resumen del mazo en las 15-20 partidas que me he jugado. El mazo no es tan competitivo como otros que os he traído. Bien sea el guerrero agro, el sacerdote control también me fue muy bien, el de los dragones. Incluso el cazador de ayer me parecía que estaba un pelín por encima de este, ¿vale, chicos? El mazo va justo de ganar. O sea, hablamos igual de un 55% de win ratio. Pero es tan original y tan divertido jugar que merece la pena. Vale, ¿por qué ese win ratio? Y es que las partidas se suelen dividir en dos. Partidas que nos salen genial y partidas que nos salen como el culo. Y echamos peste. No hay más. O genial o como el culo. Vale, habrá alguna partida que estemos jugando contra otra cosa de también de hacer mesa. O contra un mirror. Que sí que va a salir un poquito ahí, pero en general o nos salen los combos buenos con esta, con esta y tal. O vamos a pasarlo mal, ¿vale, chicos? O sea, dependemos de eso. ¿Saldrán los combos? Arrasamos. ¿No saldrán? Paloyo. Y no hay mucho más que decir, ¿vale? Entonces, vamos a jugar. Vamos a ver cómo se da. Si os fijáis, los llevo con los huevos. Los llevo también con Argus. ¿Por qué Argus? Pues para defenderme entre otras cosas del guerrero agro. Que me haga una victoria a Argus. Si incluso tenéis más problemas que yo con el guerrero agro, siempre se le puede añadir un moco. Pues por ejemplo, por el protector argenta. Y bueno, poco más que decir. A jugar, señores. A jugar a ver qué pasa. De hecho, y si le añado el moco por el protector argenta, que tampoco me está dando mucho. Voy a añadirle el moco. Básicamente porque nos ayuda mucho contra el agro el quitarle el arma. Porque luego dependen mucho los buffers del arma y tal. Y si no roba otra, nos puede ayudar. Voy a añadirle el moco por eso. A jugar, señores. Creo que es una de las pocas veces que os he cambiado algo. O por cierto, estaba pensando en el tema de los regalos. Y seguía pensando y dándole vueltas yo. Y la verdad es que me acordé, por ejemplo, de cuando viene Papá Noel. Y dije, ¿por dónde entra Papá Noel? Y pensé, hostia, suele entrar por la chimenea, ¿no? Y resulta que dije, joder, pero con lo gordo que está. ¿Cómo va a entrar? Mi chimenea no es muy ancha. Viene a ser un poco estrecha. Entonces digo, ¿entrá por la chimenea de verdad este hombre o qué pasa? Y claro, lo entendí entonces, ¿por qué el nombre de chimenea? Porque si baja y se queda atascado. Pues chimenea el culo, pues termina de caer. Claro, chimenea. Chimenea el culo. Mal, mal, chicos. Mal, mal. Pero bueno. Pero bueno. Bueno no, pero malo. Mal, pero malo. Pero da igual. Así que vamos a ver qué pasa. Me da un apuro decir estas cosas a veces. Vale, vamos a jugar esto. Vamos a dar tiempo para el combo. No juego el turno 1 porque ahora mismo no tiene mucho. Es verdad que estoy jugando contra un guerrero agro, pero aún así no lo voy a jugar. Argus es buena, que no se haya entrado contra agro. ¿A quién le apetece una aventura? De hecho y para ser sincero no me había fijado que estaba jugando contra un guerrero agro hasta ahora. Y eso es un misplay muy hardcore. Porque os tenéis que dar cuenta al principio de la partida que es un guerrero. Fijaros mucho en eso. Y hacer el matchup en función de ello, de con qué cartas queráis. Vale. Es que es jugar muy lento si no juego esto. Voy a hacerlo así. Voy a darme un poquito más de tiempo. La idea es al turno siguiente robar. Luego atracamos bajando esto y algo más. E intentamos ganarle. No es fácil lo que estoy planteando, pero es la idea. Va a bajar un rabioso casi seguro. Vale, me tragará. El rabioso es el primer problema en el que nos enfrentamos. Porque no tenemos control sobre su mesa. También os lo digo. Voy a robar. Es la idea. Robar. Y al turno siguiente, a partir del turno siguiente, mejor dicho, intentar atracar. Vale, jugaremos este. Me voy a meter cinco daños. Uf, uf. Dos de esos. Mamacita. Bueno, lo que os digo. Hay que bajar. Uf. Otro. Ya no puedo jugar. Demasiado combo sería ya. Vale, tengo que jugar así. Y yo creo que voy a bajar estos dos, que es lo que más mesa va a hacer. Es verdad que estamos comiendo mucho daño, pero si paramos 10-12, si puede ser 13 para que no llegue luego con los dos golpes mortales, estaría genial. Yo os digo, pararle a una altura similar, en plan... Por ahí. Todo lo que sea a partir de ahí vamos a pasarlo mal. Vale, me puedo cargar un rabioso. A coste de que mueran estos dos. Me cargo al de seis. Uf, ¿cuánto daño? Es que, madre mía, sobre todo rabioso usando el link muchísimo. Me tengo que cargar alguno, eso seguro. Y si voy a ser con algo, es mejor. Por dejar algo. Fijaros la primera partida de Atrao que nos ha metido. Vamos a ver cómo salgo de aquí. ¿Algo se podrá hacer para defendernos? Al menos para que no tenga letal matemático. Cinco, ocho. El problema es que al tradear aquí, ese tío sube. ¿Qué cosas me aportan daño? Esto y esto. Puedo bajar una Uldaman. Y me cargo a uno, pero luego no bajo nada más para defender y el otro me mata. Si bajo a Argus, el caso es un poco el mismo. Yo creo que no llegamos, gente. Voy a hacerlo con Uldaman. Me da igual transformarle a él o a mí. Yo que sé, voy a transformar aquí. No, no llego. Da igual. O sea, tenía que tener transformado a uno mío. Pensaba que... No sé por qué pensaba que sumaran tres. Da igual. Esta partida es para el hoyo. Olvidamos partida. Fijaros que estaba justo para entrar al rango 7. Creo que venía en racha. De hecho, venía. Pero da igual. O sea, partida turbia, mala. Me he atascado. No pasa nada. Se vuelve a empezar. Limpiamos cerebro. Reseteo cerebro. Da igual. Estaba perdida. O sea, por mucho que me haya atascado en esta última jugada, también me he atascado por intentar hacer cosas que eran imposibles, como darle la vuelta a esta partida. Entonces, vamos a intentar ganar las que nos quedan. No pasa nada. Últimamente estoy empezando mucho con malas primeras partidas cuando grabo. Mamacita. Luego me toca remontar. De todos modos, decir que el guerrero con este mazo también es un buen counter de este mazo. O sea, quizás lo mejor sea el mazo. Ese es mi range, con lo que más podemos ganar cuando juguemos este mazo. Vale, sacerdote. Vale, me toca salvar la que acabo de liar. Así que ya puedo jugar perfecto. Voy a hacer esto. Esto y me quedo con... Es que lo que busco es el combo, en verdad. Me quedo con la argenta para poder iniciar con algo, pero luego no me interesa nada más. Vale, no están mal las cartas que me han entrado. Fijaros que antes tenía el combo, el combo que sería perfecto tener ahora, pero contra guerrero no tiene el mismo valor el combo. Tiene mucho más valor defenderse. Y no lo hice bien. Jueve muy empanado esa partida. Me vais a perdonar, pero jueve muy empanado esa partida. Después del chimenea, pues es lo que toca. Jueve empanado la primera partida. Hasta ahora todavía no me he recuperado. Vale, a ver qué juega. Véngase una vez. Ok. Pues poder de héroe y ataque a cara. No me voy a poner a traerle eso. Es de dragones. Habrá que tener cuidado con la limpieza de 6 de mana que limpia 5 en área. Hombre, los dragoncitos del huevo no sobreviven. Por mirar algo positivo de ahí. Ok, se la cura. No pasa nada. Pues tal vez la mejor jugada sea ahora Colito, ¿no? Que es lo que más daño le puedo hacer ahí. Encima, vamos a robar bastantes cartas. Luego tenemos esto también para robar cuando queramos. Vale, esta carta es muy interesante, chicos. Muy interesante. Me gusta mucho esta carta. Por si te mana un 6-6 que adivino a los adyacentes. Y encima tiene provocar esta misma. Vale, yo creo que esto me huele a... ¿A qué me huele esto? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez al 4 de ataque con 1 de vida que bache tanto por cada carta en mano. No obstante, y sea como sea, se lo tengo que matar. Así que vamos a dejarnos todas las balas ahí. Vale, no me ha entrado nada bueno. ¿Juego el huevo o no juego el huevo? Esta no la voy a jugar. Vamos a jugar el huevo. Venga, total. Nos de otra carta. Supongo que matará a Colito y jugará por la que os he dicho. El guardián crepuscular creo que es. No, ese es otro. ¿Draco crepuscular? Algo así. Creo que es crepuscular. Vale, el turno siguiente esto sería bueno jugar si tuviésemos más cosas en mano. El problema es que no me he surtido con esto. Porque he tenido que tradear ese gran. Vale, acá hay el guardián. Yo tenía más miedo del draco. Y tradea ahí, me deja el otro vivo. Uf, qué cosa más rara. Acabo de flipar un poco en colores. A ver, lo bueno de bajar esto es que no tiene como quitárselo encima. Igual no es tan malo bajarlo, ¿eh? Porque no tiene como quitárselo encima rápidamente en un turno. Yo creo que lo voy a bajar. Me guardo esto con esto, este combo. Mirad, voy a meter otra carta. Y está bastante bien porque hacemos algo de mesa. No es fácil de limpiar para él esta carta en principio. No es de 4 de ataque, que es muy jodido para un sacerdote. Y bueno, pues me la puedo sepultar. O hacerle 3 de año con el que saque de mano y luego me revienta así. Algo así, sí. Pero al menos no le he puesto una jugada yo creo del todo fácil. Vale, con lo que nos ha entrado... Esto tiene pinta de que el turno que viene ahora bien puede ser esto y esto. Y luego algo que nos quede, por ejemplo esto. Creo que va a ser... Vale, no vacío. No contaba con Nova. No contaba con la... Eso puede ser que no tenga alguna limpieza de las otras. Vale, eso está bien. Vale, vamos a intentar ahora mismo hacer la chetada. Tenemos más o menos para chetar mano, así que vamos a ello. Vale, listo. Oh my god, feliz festín del festival de invierno. Feliz festín del festival de invierno. Bueno, la jugada en principio sumando manas. Bueno, a ver cómo lo hacemos. Vamos, este para después. Quizás lo primero sea esto. Quizás lo segundo sea esto. Y lo tercero... Esto. Mamasita que acabamos de hacer con la mano. Vamos a ir viendo. Vale, 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 vale. Bonito, bonito, bonito esto. Bonito cómo se ha quedado esto, eh. Claro, con el guerrero agro nunca vamos a poder tener una partida tan bonita. Está interesante. 3-3 vs 3-3. Puede curarse y ganarnos el tradeo, lo entiendo. Pero luego vamos a petarle mesa con bastante mierda. Joder, estas cosas para limpiarlas luego se hacen chungas, eh. De hecho, si tenéis también guerrero podéis incluir una de estas. Si estáis teniendo muchos problemas con el guerrero. Una segunda maestra de las mezclas. Vale, eso no me preocupa. No le va a sacar el valor de la pasiva por lo menos. Lo ha hecho simplemente para hacer mesa. Y tal vez una buena jugada sea petar la mesa. No quiero gastar todos los recursos por si utiliza la limpieza. Con esto Yasuo muere. Los nuestros se orillen en principio. Yo os digo, no quiero gastar todos los recursos. Este tal vez. Como bicho tocho. ¡Ay, dormirás con los peces! Vale, así está bien. Yo pienso que así está bien. Si nos sobreviven un par de pirretes, al turno siguiente caerá uno de estos. Seguro. Ya os digo, si nos sobreviven un par de pirretes. Que yo creo que es bastante posible que sí, salvo que mucha limpieza o algo así. Fijaros que de aquí van a salir más bichos. Probablemente más de uno de cada uno. O sea que bastante bien. En cartas normalmente vamos a ir por debajo. Tenemos muchas mecánicas de robo. Pero no pasa nada. Las 15 o 20 partidas que juego nunca he llegado a fatiga ni por asomo. Ni a quedarme a falta de 2 o 3 cartas. ¿Vale? ¿Decide sepultar? ¿Su turno ha gastado ya? Bueno, he hablado un poco pronto. Vale, se le hacía un relámpago para que no le matemos con eso. Y a cara. Ok. Vale, tal vez Argus aquí sea buena jugada. Y más teniendo 2. Me guardo esto. Porque le vamos a matar eso muy bien. Tenemos un tradeo muy favorable. Estrés. Estrés. Y ojo, porque se me quedan las cosas muy débiles en mesa. Voy a sacar esto para que sobreviva una limpieza. Y matamos. Y ponemos. Vale, tenemos buena mesa. O sea, la mesa no es nada mala. Ha gastado una nueva. Puede tener la de limpieza de dragones, como os he dicho. Pero fijaos que esa limpieza de dragones... Estos dos no les tocaría. Bueno. Este no le mataría tampoco. Nos harían 3 bichos por lo menos. Y se caería ya con 2 de mana para jugar este turno. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque se ha curado ese para que no le muera. No es un problema grave. Yo creo que no es un problema grave. Y más sabiendo lo que tenemos aquí en mano. No van a subir bichos para el escudo divino. Hombre, como tenía la mesa tan petada, esos nos danijos. Es lo que hay. Tratar ahí. Ok, entramos probablemente ya con uno de estos. Muy posible que me lo mate. Pero hay que ir gastándole cosillas. Y encima nos va a dar escudos divinos. Y venga, con poder de héroe. Apoyándonos en el poder de héroe para hacer que nos duren más las cartas. Igual le tengo que intentar otra carta ya, no lo sé. Vamos a ver qué juega este turno él. Puede llevar a la muerte también, tengámoslo en cuenta. Juega una historiadora, puede llevarlo en el propio mazo. Así que hay que tenerlo en cuenta eso para no hacer el all-in bestia y que nos lo quite. De hecho, pues si tiene a la muerte sería bueno robar una Uldaman y guardárnosla. Para ese 12-11, que es nuestra herramienta así defensiva frente a bichos tochos. Por ejemplo, frente al 5-10 del druida. Importante cuando estoy jugando a un druida tener eso en cuenta. Y guardaros la Uldaman, la 3-4 que le convierte en 3-3. Porque eso hace que un problemilla... O sea, un problema que se convierta en un problemilla. Vamos a ver cómo lo juega. Ok. Y ok. Todo ok. Vale, vamos a intentar dejar este siempre por encima de 5 de vida. Vamos a pesar las cosas. Este va a caer. Yo os lo digo yo. Lo voy a dejar en 6. Haber pagado. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Yo creo que esto así está perfecto. Vamos a meter esto que no perdemos nada. Y poder de héroe. Y seguimos. No hay mucho más. Fijaros el daño que podemos tener al turno siguiente que puede ser cercano al letal si no letal. Con Argus yo creo que es letal. Voy a contar. 11. 20. 22. 23. 24. Bueno, según si se cura o no hay esas cosas. Pero si no le hacemos letal sí que le dejamos tiritando. Esto va bien. Estamos sacando las cartas como nos gusta. Esta también me queda que está cheta. Igual la tienen que ser acabantes por el tema de la curación. Vamos a ver qué hace la diosa esta. Que veo a la diosa en problemillas. No en problemaco, pero sí en problemillas. Confesar. Vale, no me va a bajar nada. ¿Dónde mata eso? No tiene dragones. Vale, sabemos que no tiene dragones. Me acaba de quitar el rollo a la muerte. Buena carta para jugar. Yo creo que jugaremos esta este turno. Vamos a dejarle a este en 7. Vamos a traeárselo. Que lo venga con unos pussies. ¡Ah! ¡Qué spot! Voy a darle un toque con uno para poder bajarme al nuevo. Pero sin más. Turno siguiente. Salvo cosas raras tenemos partida hecha. Salvo cosas muy raras. Y bueno, podría ser esa cosa rara otra vez la limpieza de los dragones. Quizás es lo único así que le sirve. Para intentar alargar, ¿eh? No digo que lo consiga. Es que ni con esa limpieza conseguiría limpiarme el todo. Puede hacer así. Me mata este. Con la limpieza. Este le quedaría muy vivo. Puff, 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 puff. Vamos a ver. Porque estos dos tampoco también serían intactos. Vale, reno. No tenemos mala mesa para que agarrenos, la verdad. Por eso lleva una nueva y una de las otras. 18, 20, 22, 25 o así estoy contando. Vale. Posiblemente se lo tradeemos. Ese no va a tener otro dragón, efectivamente. Ese es un tradeo muy fácil para el que me va a dejar sacar bicho. Muy positivo. Vale, pues uno de nueve aquí, ¿no? Vamos a empezar así. Haber pagado, hostia. Tal vez esto aquí... ¿Por qué no? ¿Y con qué le tradeo? Es que prefiero tradearle con la mierda. Sí, así. Y más seguro que estos no mueran por una limpieza global. ¿Y por qué no? Yo qué sé. Está... Puff, 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 puff. Vamos a meter este. Venga. Así lo dejamos, chicos. Bueno. Fijaros que mesita más bonita. Que he chetao todo. Bueno, en todo no. Estos dos no tienen cheto, pero da igual. Queda bonito decir que he chetao todo. Vale, voy a intentar hacer un hechizo que le salve. Por 6 de maná creo que no da cosas demasiado buenas. Creo. Espérate que me equivoco. Jugará el hechizo. No tiene otra respuesta. O sea, si no es el hechizo ese que acaba de hacerse, no va a tener otra respuesta. Y el hechizo yo creo que tampoco. Que mirada, me puedo limpiar un tocho con una carta así, pero son dos. Puff, luego aunque me limpiase los dos con dos cartas luego quedaría un montón. Por otro lado, si limpia lo pequeño siempre queda lo grande. Vale. Que no congela aquí mucho y ya está. Bueno, me sirve. Me sirve y me sobra. Así que bien. Yo creo que bien. Me resarzo de esa partida contra la guerrera al principio y volvemos a tener opciones de llegar a rango 7. Así que vamos a por ellas. Qué más ilusión llegar a rango 7 con este mazo. Uf. Se ha dado bien, ¿no? Ha entrado todo bien, los combos bien. Nada que ver con la primera partida que fue realmente asquerosa. Y es que en la primera partida el problema no fue que no teníamos el combo, fue que no teníamos para parar a garros. Vale, vamos a ver qué cae. Oponente digno. Vale, un Gul'dan. Vamos a ver cómo va esto. Vale, no estamos mal, no tenemos combo, estamos regular. Ni muy bien ni muy mal. Voy a tirar esa. No me termina de convencer porque estoy pensando que iba a ser un reno también. ¿Por qué está tan fuerte el reno ahora? Os lo he comentado en algún vídeo, pero luego os lo he comentado. El tema de que ahora es el momento que más cartas hay. Hay más cartas que hace 6 meses, más cartas que hace 8. Por lo tanto, confeccionar un mazo con 30 cartas distintas se vuelve algo mucho más fácil. Hay muchas cartas que aunque no son las mismas tienen un... Pues hacen cosas muy similares. Y por eso reno ahora mismo está en su punto de auge. Antes de morir va a tener su punto de auge. De hecho el año pasado cuando salió también lo tuvo. Se llevaba mucho mazo reno. Luego cuando llegó febrero o marzo que quitaron roca negra... Perdón. Nas ramas y robots. Pues ahí a la mierda reno. Y estuvo en la sombra bastante tiempo. Fijaros. Mantra, buen combo. Yo creo que esto puede ser moneda. Hacemos esto. Y nos preparamos para el atraco al turno siguiente con esto y alguna cartita 1 de mana que saquemos. Pero ya tenemos el combo en mano, así que perfecto. Uno de los combos, ¿eh? O sea, el combo no tiene que ser... Hombre, esta sí que es necesaria. Pero puede ser esta. Puede ser la 1 de mana que ya hace el inofecto. Incluso esperando un poco más esta. Vale, dejamos de gritar. Sacamos eso. Y yo creo que esta carta puede estar bien para el momento en que nos encontrábamos. 3-3. Es que son buenas stats. 3-3. Si no esta... Mirad, esta me va a dar mucho dragoncillo. Porque él va a sacar bichillos. Y yo puedo tradarle con esto muy fácil los bichillos. En teoría es bueno, en teoría. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Turno siguiente. Ultaman puede ser una buena cosa para salvarnos. Pero Ultaman como herramienta defensiva... ¿Veis? Igual va mejor y todo. Ahora veremos cómo salimos de esta. Vale. Estoy pensando en hacer así. Ultaman aquí. Le reviento ese también. Pero le dejo el 4-7 abierto. Y sea... 4-5-4-7. No está mal un 4-5 contra un 4-7. Yo creo que es lo mejorcito. Nadie roba nuestro... Vamos así. Así. Y yo creo que no está nada mal. No creo que no está nada mal. Tiene tradeo aquí. Quizás aquí. Pero nos quedamos bien. Lo único haber gastado Ultaman. Al turno siguiente. ¿Por qué he hecho igual un gasto tan exagerado? Porque tenemos esto el turno siguiente. Y es importante que esto entre a una mesa favorable por intentar que dure más de un turno. No digo por conseguirlo. Digo solo porque sea posible. Que ocurra. Vale. La verdad es que yo no veo eso un gesto correcto. De hecho... Bueno, sí. Es que le salía igual. Le salía exactamente igual. Así que sí que lo veo correcto. Rectifico mis palabras. Bueno, yo creo que voy a jugar esto por curva. Nos quitamos esto encima. No se lo voy a poner fácil. Tradeo ahí. Y ahí. Me lo va a matar. Al 80%. Pero... ¿Y si no? Yo tengo que jugarlo a que no pueda. Encima le corto el rollo de... De Taurisan. Si juega Taurisan... Pues esto daba... Daba hostia. Vale. ¿No está mal el turno? Vale. Eso sí que es un corta rollos. Joder, mi madre. ¿Qué va esto? Bueno, esto a cara. Poder de héroe. Valorar si jugar esto o no. Yo creo que me lo puedo guardar al turno siguiente. Echéte una carta más a cambio de una mana. Tampoco es necesario. Vamos a jugarlo ya. Vale. ¿Qué nos jode el vacío bisal? Es la única carta que nos puede parar. Entonces habrá que tener cuidado con ese vacío bisal de 8 de mana. Que limpia toda la mesa. Por lo demás, no hay problema. Vaya turno, más masita. Vale. Que empiece el juego. Mamasita. Si es que no hacen más que crecer. Yo creo que... Uno más. Uno más. Dos más me parece exagerar. Incluso uno más me parece exagerar. El moco. Que queda ahí como un poco entre un sitio y otro. Sé que luego puede tener Yaraxus. Y me puedo arrepentir de tener moco. Pero si ya ha tenido Yaraxus. Es que la partida ya ha ido muy mal. O sea, la partida está ya jodida. O sea, he tenido que jugar Yaraxus. Vale, eso entra dentro de lo común. Venga, a seguir jugando. Pues ahora me apetece este y poder de héroe. Es que no necesito jugar más tampoco. Hay que contemporizar esa mesa. Voy a sacar esto, pero va a caer lo otro. Así que nada, así está bien. Fijaros que al turno siguiente tengo daño para sacar de mano. Esto hace cuatro daño. Que no es tontería cuatro, ¿eh? Porque teniendo en cuenta que aquí tenemos nueve. Son trece, catorce. Diecisiete. A dos estaríamos. Es Uldaman. Pero Uldaman no está. Así que estamos jodidos. Vale. Pues a jugar mesa otra vez. Vale, me falta el de los escudos divinos. Para este turno sería ideal haber tenido el de los escudos divinos. Al quedar de los escudos divinos a los adyacentes porque el trádeo hubiese sido mucho más cómodo. Vamos a hacer así. Este me lo guardo. No tengo necesidad de jugarlo ya. Tal vez esto. Poder de héroe. Argus aquí. Y hacemos. Pin. Pan. Pum. A ver qué pasa. A ver cómo juega. A ver si juega Reno. A ver si juega una limpieza global en mesa. No estamos en una limpieza global en mesa. Puesto que se va a quitar también sus esbirros y se le va a comer el turno. Y luego podemos sacar esto, esto, esto. En plan rollo lean. Y tener el daño ahí. Si además de la limpieza luego tiene Reno. Pues estamos jodidos. Yo creo que va a jugar Reno. Se está preparando para jugar Reno. Yo lo veo bastante claro. Venga, se ir, señores. Nadie dijo que esto fuese fácil. Segunda partida es la que me sacan Reno. Vale. Está ok. Bien. Esta es la carta que yo buscaba antes. Joder. Qué buena, hostia. Es que es tan importante haber robado esto ahora. Tal vez aquí. Vamos a hacer así. No voy a jugar más. No voy a jugar más. Me ha quedado esto tan bien que es que no quiero jugar más carters de la mano. Es que es hacer uno lean que no debo hacer. Tal vez jugar esto. Para darle recorrido. Venga, vamos a jugar eso para darle... Para acelerar el mazo. Vale, hablamos de 10, 15, 20, 21, 22. Tenemos letra al siguiente con eso. Vale. ¿Eso duele? No mucho, pero duele. Vale. Ha gastado mucho maná en sacar eso también. Ok. Vamos, señores. A pensar un poquito qué hacer. Yo creo que igual es sencillo. ¿Es esto? A ver a dónde va. Ok. Mamacita lo que se ha quedado ahí. Y tal vez esta así cheta, ¿no? Vale, vamos a traerle este. Y el otro también. Igual peco de pussy. Pero quiero tener todo bajo control. Que no me tire la limpieza a esta que toca un esbirro suyo y me revienta mi mesa. Todo eso. Hablamos de 11, 16, 17, 18. Tenemos letra para el siguiente de sobra con estas dos cartas. Si no se cura. Y si no saca taunt. Y si no limpia mesa. Son las tres condiciones sin ecuano para tener ese letal. ¿Qué es la que más me duele toda? Sin duda que limpie mesa. Sin duda. Sin duda es la que más me duele. Más que que se cure o que ponga un taunt. Que el taunt... Vale. Bueno. Me refería a que limpiasen mesa en serio. 5, 6, 11... No obstante nos corta el rollo. Nos corta el letal. Y ojo porque se baja Kazakus. ¿Alguna carta nos podría dar letal? No. Yo creo que nada nos puede dar letal. Nada nos puede dar letal. Entonces este turno va a ser quizás esto. Hablamos de 3, 5, 6... Yo creo que esto es cara, evidentemente. Bajamos. Vamos a jugar a full, señores. Sé que me puedo limpiar ahora. Precisamente ahora igual soy más vulnerable que antes. Si limpia, estamos muy cerca del letal. Si no limpia... Si se cura, no va a poder limpiarnos bien la mesa. O sea, tiene que elegir otra vez entre curar y limpiar mesa. Yo creo que la partida está perfectamente jugada. Son un reno, le hemos bajado dos veces la vida, está en dos... Ya es cuestión de que esto funcione o no, el final. De que el remate salga o no. Baila por el letal. No creo que lo tenga, la verdad. Lo va a... Vale, ya lo he entendido. Vale, la faena es que le curamos. Vamos a ver qué obtenemos. Bueno. Mamasita, creo que nunca está tan cerca de fatiga con este mazo. Yo creo que esto es así. Me da igual que armecer que fatiga, ¿sí? Y así, o sea, ya una carta más, una carta menos. Esto tiene que acabar de aquí a un turno. Si no, fracaso. ¿Qué me jode este turno, Yaraxus? Sin duda. Lo bueno que juega Yaraxus, que ya no lo tiene. Que tenemos que ir a cara full, lo sabemos. Esta la voy a haber jugado, ¿eh? Esta la tenía que haber jugado seguro. Para hacer más presencia en mesa, yo creo. Me la he guardado. Bueno, pues por si me saca algún bicho, ¿sabéis? De hecho, puede que haya hecho bien en guardármela, si no se cura. Vale, creo que he hecho bien en guardármela. No te pongas protectora. Ya está. Ahora sí, tenemos Letal. Por varios lados. A ver, esto hacía mucha mesa, pero también me dejaba luego sin capacidad si me sacaba gigantes con Town, o cosas así. Bueno, tenía esta misma, pero vamos. Que no sé. Que igual sí que tenía que haberla jugado, pero no jugándola ha salido bien. Así que a pastar. Rango 7 y jugamos la última, señores. La última ya. La verdad es que hemos ido muy bien contra lo lento, muy mal contra lo rápido en la partida que hemos jugado. Casi un poco catástrofe. Vamos a ver qué sale ahora. Otro guerrero, la verdad es que hoy tengo la sensación de que me va a meter por todos lados. Y mirad que llevo los Argus y el Moco por ellos, pero... Vale, druida. Pues creo que han sido cuatro cosas distintas. ¿No? Sacerdote, druida, brujo, guerrero. Quizás las cuatro cosas que más se ven en el meta ahora mismo. Sacerdote, druida, brujo, guerrero. Porque cazador poco, chamán poco, paladín poco, mago poco tirando a nada, pícaro. Así que se ve algo, la verdad. Quizás la que más se ve de las que me he dejado. Moco para iniciar no es mala carta. 3-2 contra druida. Va bien. Esta me la voy a quedar también. Y lo demás fuera. Vamos a ver qué pasa. Esta por el tema de robarme la quedo, chicos. Sobre todo por si me toca el combo con la carta de 1-2 de mana, que son las que estoy pensando en buscar. Lo malo de esta carta es que solo robas birros. Nunca me da la de que hace 1-1. Si no, estaría demasiado cheto el combo, ¿eh? Si no, sí que de verdad sería un cheto, un combo, un mazo muy potente para el meta. Pero no siendo así es lo que le hace que esté un pelín por debajo. Es que, joder, el hecho de poder robar el 1-1 cuando juegues esto te está garantizando el combo. A más de un 50%. A ver cómo lo hacemos, señores. No vamos mal, no vamos mal, pero... Me he quedado con mal sabor de la primera partida, esa casi un poco de desastre. Y quiero... Ya me he resarcido un poquillo en estas dos partidas y quiero resarcirme también en esta última. Tal vez gastar la moneda es innecesario. No podemos tener tanta prisa. Vamos a dejarlo pasar. Le dejamos eso sí, turno de crecimiento salvaje gratuito. Pero bueno. Es el coste de cambiar nuestra moneda para jugar un mana más cuando queramos. Esto para adentro. Turno 3. Decidiremos si robar el art de 1 o jineta argenta. Probablemente robar el art... Bueno, según lo que juegue él. Vale, ahora mismo, por ejemplo, huele a jineta argenta. Es perfecto. Dejamos un 2-1 en mesa, limpiamos su fandral, que es algo... Que siempre viene bien. La otra opción es moneda ultamán. No es mala opción. Hacemos 3-3 ahí y chocamos. Es más consistente. Pero luego pierdo ultamán contra cosas tochas. Nada. Pudiendo hacerlo así, no me voy a meter en líos. Que encima guardo también la moneda. Vale, este turno. Probablemente robar con lo que podamos hacer luego. Y al siguiente ya caerá esto y empezaremos lo tocho. Perfecto, me ha dado un turno gratis. Lo agradezco. Lo aprovecho, le he robado 3 cartas por 5. Mirá, yo voy a robar 3 por 3. Eso sí. Mierdecilla, pero 3 por 3. Venga, juguemos. No me interesa para este turno. No me interesa para este turno. Y yo creo que es la que más me interesa para este turno. No obstante, tal vez sea mejor moneda. Y esto, que para algo hemos guardado la moneda. Venga, empezamos la chetada. Y a todos tiene uno... ¿Qué es que no es tontería? Un uno más uno a toda tu mano, fijaros. Vale, vamos a pensar esto, Uldaman. Aquí no es tontería, pero tampoco es algo muy seguro. Vamos a pensar bien. Vamos, yo creo que voy a hacer una mesa incómoda para flagelo, ¿vale? Vamos a hacer así. Así. Así y así, yo creo que va a ser mejor. La idea es esa. Dejarle una mesa incómoda para flagelo. Y de hecho, voy a chocar estos dos. Este no me ha dado cuenta que era 0-2. No tenía que haber bajado. Si me hubiese dado cuenta que era 0-2, no hubiese bajado. Era de los últimos que había robado, por eso me ha pasado. Pero bueno. Yo os digo, turno de 5-10. Turno de Uldaman. Para eso la tenemos. Para que ese 5-10 se convierta en un 3-3. No es que hayamos dejado más la mesa, pero si este fuese un 1-3 estaría más bonito. Vale. Bueno, no ha curvado. Tenemos que ir a por él, porque luego salen los hades estos y nos revientan. Así que hay que ir a por él cuanto antes. Vale, ha gastado bastantes cartas. Eso es positivo. Nos ha quitado la mesa. Eso es negativo. Venga, eso que hemos robado está muy bien. Yo creo que esto puede ser esto. Tal vez esto. Uf, uf. Es que he quitado el multaman, pero... Me la voy a quitar. Sabéis que era contrario a ello. Pero está bien el tema. Yo creo que ya espera el turno 7. Si no lo ha jugado el turno 7, es que no lo tiene en mano, joder. No hubiese jugado esa 5-3 si tuviese el 5-10 que le entraba en curva. O sea... No me lo creo. Está bien. Yo lo veo bien. ¡Palo! Para mí. Bueno, hombre, pues trae yo ahí. Flagelo a cara o a algún sitio. Y limpia. Pero limpia a cierta medida, podemos decir. Vale. Si no he jugado flagelo, probablemente es que no lo tenga, ¿eh? No tengo todas conmigo, pero si no he jugado flagelo es que probablemente no lo tenga. Vale, la carta ideal para este turno va a ser esta. La ideal. Vale. Vamos a ver cómo lo gestionamos. Porque esto hay que gestionarlo con mucha sabiduría. Yo creo que tiene que ir aquí. El señor este. De tal manera que hacemos... Pimba. ¿Por qué no pimba? ¿Por qué no pimba? Y a cara. Uf. No he pensado... Es que tiene una magnitud bastante buena. O sea, no soy consciente de la magnitud que tienen. Aún así está bien, yo creo. La mesa nuestra es potente, ¿eh? Para nada es peor que la suya. De hecho, es mejor. Otra cosa es que ahora venga aquí el rey flagelo. Bueno. No es muy doloroso, la verdad. Si solo queda así, no es muy... Bueno, entonces ya sí puede ser más doloroso. Una cólera, imagino. Unas raíces. Eso ya sí que ha sido más doloroso. Vale. Joder. ¿En serio se os ha metido el mazo? ¡Qué alivio! O sea, que ahora me plantas ahí un 6-6 y me podía romper muchísimo. Para mí se ha equivocado ahí, pero bueno. Alivio, alivio. Yo creo que la jugada va a ser... Juego eso. Espero un poquito más para eso. Vamos a jugarlo. Estamos así. A ver cuál me cheta. Vale. Importante. Joder. Lo que se viene. Me interesa tradear y me interesa tradear más el Draco. Prefiero quitarle el punto de hechizos antes que el punto de ataque. Así que bien, 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 bien. Se ha competido. Ya saldrá o no saldrá, pero se ha competido. Uy, qué dolores he de nutrir. Si no tiene sucesión, esto es jodido, ¿eh, señores? Lo digo en serio. Vale, un 6-6. Eso es muy jodido. Y va a plantar... Uf, uf, el nutrir ese. El daño que va a hacer el nutrir ese. Ya, ya lo está viendo yo venir. Cuando lo ha asimilado, lo que significa ese nutrir... Venga. Hasta aquí, señores. Contamos. 6, 12, 19. Hay que matarle el gordete. 17, 20, 21. No estamos mal. ¿Me puedo acabar? Sí, mirad. De hecho, con eso me acaba. O sea, yo creo que está bien. Se ha competido esta partida. No ha podido salir, entre otras cosas, por el atraco del nutrir ese último. Yo creo que ha sido lo único que le podía dar la partida. Si no, hubiésemos aguantado mucho mejor. Y que le hemos dejado mucho tema de jade, yo creo. Igual le he pecado un poquito de eso. De dejarle mucho tema de jade. No obstante, yo creo que está bien. 1, 2, 2. Ya os digo, es un mazo menos para competir, más para diversión. ¿Vale, chicos? Quiero dejar esto claro. No es un mazo que yo recomiendo. De los 5 que he traído, de hecho, creo que es el que menos recomendaría para competir. Sí, el que más recomendaría para divertirse. Porque compite justo, pero, hombre, es que un mazo que solo vale para divertir si no compite nada es una mierda. O sea, yo nunca he traído esas cosas porque el mazo tiene que dar un mínimo de competición. Y este pasa al corte. Pasa al corte. Pero dicho eso, para competir y llegar a leyenda con este mazo hay que sufrir. Hay que trabajárselo. Al menos a día de hoy. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima.